¡Suscríbete al canal! Será un honor. Dios le bendiga. Mantened la calma, zorras. Ese era el hombre. No todos los días podemos matar a una leyenda. Está accediendo a las instalaciones de investigación de Dexter Industries, donde las mentes más brillantes de la ciencia y la tecnología intentan hacer posible lo imposible. Dexter Industries, donde nace la magia. Está accediendo a las instalaciones de investigación. Intentan hacer posible lo imposible. Recuerde que los visitantes externos... ...instalaciones. Además de... ...instalaciones. Además de... ...cascos, un jaleco antibalas o un traje de contaminación. Es por su propia seguridad. Técnico de laboratorio. Doctorado en hidrodinámica. No os dices por qué están robando archivos de la compañía. Pronto. No me asustáis. Ninguna estancia en Dexter Industries... ...está accediendo a las instalaciones... ¿Eh? Sentido. Muy bien, allá vamos Estaba chupado Una estancia en Dexter Industries Disfrute de su visita Deberán firmar un conflicto Todos atentos Preparándonos para la prueba Que todo el personal evacue el campo de minas Soldando a los sujetos en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Activa! ¿Qué pasa con el Dr. Green y los cerdos de las pruebas? ¿Usted en el sufrimiento no explica? Ah, pues sí que odia a las cerdas Me parece que hubo un incidente a principios de los años enero No se puede tener un incidente a principios de la historia ¡Bien! ¿Qué pasa con el Dr. Green y los cerdos de las pruebas? ¿Cuál es el Dr. Green y los cerdos de las pruebas? ¡Hola! Se supone que está justo debajo de nuestros pies. Los guardias estaban hablando en las duchas. ¿Vendrás luego a ver el combate? No, mi hijo tiene un recital de la banda de esos. ¿Por quién acuestas? Sánchez y Desamparado... Sí, me encargaré de... Dios, ¿por dónde empiezo? Por sus propios demonios, se encuentra con un archivo secreto que se hagan... ...y a todos se peresta de su vida... ...por fin... Bueno, esto no tiene mala pinta. Sí, no, no la chica. Mierda. ¿Hola? Serán imaginaciones mías. Hola, ¿qué tal? No dejo de repetir que tenemos que aumentar la presión. Que sea una muerte... ¡Activando minas en el sector 2! ¡Pobres criaturas! ¡Activando minas en el sector 3! Cada vez que lo hago, muere algo. No dejo de repetir. ¡Vamos! 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 ¡Caramba, Dios! ¿Quién diablo es eso? ¿Has oído? Así que a Steven le han aumentado el nivel de autorización de seguridad. Ahora puede entrar al silo. ¿En serio? Pregúntale qué está pasando allí abajo. Lo dije, pero le hicieron firmar un montón de papeles legales. No me va a decir nada. Increíble. ¿Sabes qué? Voy a colarme ahí dentro. Está todo detrás de la puerta. No me importa si soy un infantil. Quiero verlo. Voy a fingir que no he oído eso, ¿vale? ¿Qué estás mirando, chico? ¿Has visto eso? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando flipante? Ah, tío, este debe de ser el peor mes de la historia. Pero esta noche va a ser el mejor día de mi vida. Sánchez es el puto amo y va a triunfar. Estoy seguro. Estoy jodidamente seguro. Ah, sí, mira, sí. Es más, era algo brutal. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. No, no. Todavía con lo que te dijo antes el Dr. Valentine, mira, no dejes que te afecte, puede ser muy severo, pero así son los genios. Siempre les fallan las habilidades sociales. Sí, los he visto, las trajeron ayer. ¿Qué? ¿Hay alguien? ¿Qué? Asesor de la Casa Blanca y toda la presidencia. Era un troco de las armas. La experiencia a la que le regalan un coche al cumplir los dieci... Creía que había ido al Dr. Valentine, su padre le regaló un lámpara. Para los armas, yo les recupo a buscar una cura contra su calvicie. ¡No, no, no! Sí, todo está seguro. Por aquí no va a pasar nadie. Sí, el puente está levantado. Podéis mover la carga. ¿Está listo la fórmula? Hola, ¿qué pasa? Es solo un prototipo. Seguro que... ¿Qué? ¿Por qué no se me informó? Pido perdón, pero las órdenes venían directamente desde... ¿Qué está sucediendo? ...Rustán Sánchez irrumpió aquí y se marchó con la chica. Dijo que el laboratorio tal vez ya no era oscuro o algo así. Y algo de que habían secuestrado al hijo. ¿Eh? Dijo que los clavos están yendo demasiado lejos. ¡Tantuvados y locos vale! ¡Eso es una cosa! Pero estamos experimentando con el móvil en la estadística. Prácticamente lo compró el profanato de tipo allí. Prácticamente lo compró el profanato de tipo allí. ¡Eso es una cosa! ¡Que no se afiade de mí! ¡Esto es lo que está pasando! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Relájate. 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 ¿Pero qué ha pasado? ¡Ayúdame, tío! ¿Dónde está esa policía? Las bolas están despegadas, chicos. Pero no estáis más armas todavía. Creo que este barro no se ha terminado. ¡Será mejor que salga de aquí! ¡Mirad ahí! ¡Defregado! ¡Central! Aún no tenemos nada, pero voy bien. Aquí lo tenemos todo bajo control. Sí, ya me conoces. Corto. ¡No tenemos nada más! ¡No vamos! ¡Suscríbete! En la superficie, la sujeto es una joven adolescente ordinaria, pero las primeras pruebas han sido inusuales. Tengo cuidado para no llegar a conclusiones precipitadas. Esperaré los resultados del análisis de ADN. La sujeto, pero a mis mayores inferiores. Sus estadísticas no se parecen a nada que haya visto antes. Aparte de... ¡Suscríbete!